¡Hola! Hoy les voy a enseñar un pequeño truco como poder pelar tomates de una manera muy fácil. Tenemos unos tomates maduros, rojos en este caso. Lo que vamos a hacer es con el cuchillo en la parte superior vamos a hacer una X. Colmar el cuchillo y hacemos dos cortes que queden en forma de X o de cruz. Luego a estos los vamos a meter en agua hirviendo. Es importante que el agua esté a muy buena temperatura que esté hirviendo. Entonces introducimos los tomates y los dejamos ahí por aproximadamente uno o dos minutos. Bueno, es importante que el agua cubra la totalidad de los tomates. Ya han pasado cerca de dos minutos. Vemos que se abrieron un poco y que la piel se desprende un poco. Lo que vamos a hacer acá es agregarlos en agua fría. Esto por dos cosas para evitar que se sigan cocinando y para poder enfriarlos. Bueno, han pasado unos minutos en el agua fría. Ya los podemos coger y no nos quemamos. Y simplemente lo que hacemos es quitarles la piel. Y vemos que en una forma muy fácil pelamos estos tomates. Este tip es muy bueno para cuando tenemos que pelar esta cantidad o más de tomates. Entonces nos ahorramos un tiempo considerable. Bueno, espero que les haya gustado.